¡Muy buenas y como venganos! Yo soy una bubillada y hoy esta vez estamos en un bloque como pueden ver, aunque hay demasiada sigla pero primero, nos van a enseñar a como sobrevivir en un bloque así que lo que tenemos que hacer aquí es talar árboles para poder conseguir más madera y nos dicen, miren genial, ahora debería crear un pico voy al banco de trabajo y fractura para él y crear uno, ok debería no, no dejo de picar, ayúdenme ay, no podía dejar de picar ok, este es el banco de trabajo una mesa de crafteo, uy, casi la rompo a ver, un pico de artesanía, lo crafteamos ok, bien hecho, buen trabajo el pico te permite recoger todo tipo de bloques, intenta recoger algunos bloques en ok, vamos a recoger algunos bloques, necesitamos más madera para eso vamos a picar por aquí, perfecto y tenemos más madera, miren se cosechan solo mientras tanto nivel 2 de recompensa, a ver, podemos crear algo, o todavía no, ah no, si, ya podemos y, oh oh necesitas recursos, pero gasté otro pico, y yo no quería madera a ver, que más podemos hacer mejora recoge algunos bloques usando tu pico ok, vamos a recoger un par de bloques usando mi pico, vamos a venir por aquí vamos a agarrar bloques de aquí de piedra muy bien vamos a agarrar estos bloques de por aquí damos un total de 6 bloques vamos a ponerlos por aquí muy bien vamos a sacar este del medio vamos a agarrar estos dos y uno más y uno más para que podamos, ahora puedes construir un puente hacia el siguiente ok, así que para el portal deja de picar por favor ya basta, a ver, tenemos bloques podemos crear un puente vamos a poner por aquí perfecto, con mucho cuidado para poder ir a la siguiente isla muy bien muy bien, con mucho cuidado nuevamente me quedé sin bloques, menos mal que agarré estos de tierra porque si no, no hubiese llegado muy bien, y venimos a la siguiente isla uy, que es esto, trigo a ver, trigonometría los cosechamos esto va a ser para la comida muchachos, es importante el trigo para la comida ahora tienes algunas semillas en tu mochila tu planta está bien podemos plantar a ver, semillas en mi mochila ahora podemos plantarlas nuevamente aquí o no nos deja 5 ahora, ahí está perfecto, 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 perfecto muy bien vaya al hub ok, supongo que tenemos que ir al portal nos vamos al portal ok, pues fui al hub y la verdad es que no encontré nada interesante así que lo que vamos a seguir haciendo aquí es aumentar las cosas en nuestra isla miren que están creciendo las semillas muy bien vamos a plantar más semillas y por lo que veo están creciendo muy muy bien arra arra de cogida que es una asada ay, tenemos una asada muchachos y hay una vaca así que vamos a ir expandiendo estas cosas aquí de mi isla muy bien planta las semillas de trigo tenemos 2 de 5 vamos a agarrar más cosas por aquí perfecto uy, tenemos oferta de comerciantes leping de pino interpensión interesante vamos a atalar todos los árboles porque necesitamos toda la madera posible vamos a atalar también esto los de allá, de la otra isla se puede ver que ya crecieron muchachos vámonos por aquí y soltamos con mucho cuidado perfecto vamos a picar así muy bien hacha de hierro receta de elaboración ok podemos hacer un hacha de hierro lo cual va a hacer que esto sea muchísimo más fácil pero primero en principal necesitaríamos una mina para eso y no veo que por aquí haya alguna al menos que pique todo aquí abajo ustedes que piensan muchachos debería haber una mina o debería matar a esta vaca ay, mascota mascota favoritos pan consumible carga personalidad tu vaca comida con el nivel de porcentaje qué o sea que es o sea que es mi vaca no la tengo que mandar montaje no es suficiente como saco este cartel de la vaca ahí está me lo voy a quitar esto ya está listo para cosecharlo a ver permiso vaca parece que todavía no esto está siendo muy sospechoso muchachos lo que vamos a hacer ahorita es irnos a ver si quizás haya agua abajo porque no lo sabemos vamos a romper un poco esto y a picar un poco ¿por qué? porque no vamos a picar un poco a ver qué es lo que se puede hacer con diferentes materiales tenemos demasiada madera nos falta tener demasiada piedra y cuando podamos terminar de cosechar vamos a terminar la misión a ver vamos a picar esto nuevamente vamos picando esto por aquí ahorita esto por aquí muy bien uy lo cancelé y eso va a ser que tardemos todavía un poquito más pero no pasa nada no, pero está bien porque quedó al golpe que lo deje está perfecto a ver uy hay algo por aquí es como una mini cueva pero al parecer no hay nada hay mucho camino pero no hay nada interesante interesante tampoco hay mucho veamos qué hay por aquí parece que no tenemos absolutamente nada por esta zona muchachos vamos a poner bloques aquí a ver necesitamos salir ahorita y se ve un poquito complicado ey mi vaca cayó vaca por favor muévete vaca vamos tienes que moverte vaquita a ver ok tenemos la cosecha lista vamos a agarrarla y vamos a uy tenemos una nueva receta de elaboración perfecto tenemos más semillas vamos a plantar las semillas parece que está listo para empezar hay mucho que explorar dirigida a través del portal al final de la isla ay pero no quiero irme ok no 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 quiero irme otra vez no nuevamente no bueno muchachos vamos a intentar y a ver qué es lo que tenemos que hacer vámonos ok muchachos estamos en el hub dice visita habla con Miner Shea Miner Shea en mi isla no se que quede bla 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 ok está todo en inglés no entiendo nada habla con Miner Jade Miner Jade a ver florista melodía allí veo algo supongo que es el dueño que está en la mina y vamos a tener que ir a hablar con el dueño de la mina a ver qué es lo que quiere vamos a dirigirnos hacia su zona por aquí Miner Jade Miner Jade ahí está creo que se llama Miner Shea Miner Shea Miner Shea o Miner Jade a ver qué es lo que quiere ella Jade perfecto vamos a hablar contigo hola bienvenido ok básicamente dice rompe quince de piedra vamos a romper quince de piedra con el pico que tenemos porque es lo que nos pidieron podemos venir aquí a romper aunque ese se lo está rompiendo este muchacho a ver vamos a buscar pedazos de piedra para romper a ver esta sí que es una mina ¿no? como la que pensé que había debajo de mi casa a ver vamos a romper esta mina bien cuenta no cuenta ¿qué es esto? ¿qué acabo de romper? eso no es piedra ¿y qué es piedra? todo se ve como piedra a ver quizás esta a ver este sí se ve un poco como piedra ¿verdad? vamos a ver vamos a romperlo ok tengo experiencia en minería eso tampoco fue piedra ¿y qué es piedra? ¿y qué es piedra muchachos? no estoy viendo piedra ¿qué es lo que estoy rompiendo? necesito romper un quince aquí no hay más está este que es muy grande hmm está todo muy sospechoso a ver piedra, piedra, piedra se están generando nuevas cosas creo que está así piedra a ver vamos a romperlo vamos no, no, no me lo lleven no me lo lleven no me lo lleven ok, perfecto muchachos eso contó como una piedra y se van regenerando así que hay que prestar atención a qué es lo que se regenera los que tienen otras piedritas de otros colores no cuentan como piedras así que simplemente hay que buscar dónde picar vámonos a ver quizás por aquí se regenere otra cosa a ver esta zona necesitamos quince muchachos y vamos uno de quince no peyes es posible a ver a ver qué encontramos por aquí quince son muchos porque tardamos en la generación muchas ya no puede ser eso posible tendría que déjame picar esas piedras grandotas así que se conviertan en muchas y no que cuente como una sola ¿entienden? a ver qué tenemos por aquí mmm no encuentro más piedras y no se está generando ninguna con la primera que hicimos tuvimos suerte pero hay tanta gente buscando las piedras que ya no aparecen a ver por aquí nada tampoco bueno hasta que se vuelvan a generar me parece que vamos a estar un poco con picayos muchachos ya voy a picar esto por qué por qué no vamos a hacerlo quizás rompiendo esto con cigado quizás rompiendo esto se genera otro por aquí y es como wow se generó piedras pero no lo sé muchachos si quieren que podamos cumplir esta misión no olviden dejarse like y suscribirse para que volvamos a nuestra isla adiós